Buenas, soy Pedro Acosta y este es mi espacio Preguntando. Dicen que Preguntando se llega a Roma, ¿será verdad? Veremos a dónde nos lleva este ancho y empinado sendero del Montjuic barcelonés. Veamos qué nos dice Ibrahim Asik, este emigrante y escultor senegalés, sobre su cultura y religión. No podemos avanzar sin nuestra cultura. Yo he estudiado química, he sacado la carrera, pero no quiero trabajar de esto, porque todos están fabricados por occidentes. Prefiero trabajar la tradición de mi familia. Mucha generación de mi familia trabaja en la escultura. Entonces he cogido lo que es mío, es la cultura. Entonces voy a avanzar con mi cultura. Estos estudios vienen de estos idiomas, de estas culturas. La cultura yoruba, la cultura animista, son culturas animistas. Estos vienen de allí. Nosotros no éramos musulmanes. Nosotros teníamos nuestros hijos, nuestras religiones. Mi abuelo viene de Guinea-Bissau. Luego ha emigrado. Está en el sur de Senegal. Mi padre ha nacido en el sur de Senegal. En una ciudad que está a 17 kilómetros de Guinea-Bissau. Entonces esa cultura también la tenemos. Nosotros hablamos de keriol de Guinea-Bissau. Wobi keriol. Keriol de Guinea-Bissau. Es un idioma como portugués también, como el idioma de Angola. Escuchen el revelador comentario que nos hace Ibrahim al enterarse de que somos cubanos. Es sorprendente oír esto en boca de un africano. Viva la revolución. Pero no es de Fidel Castro. Es viva la revolución cubana. Porque Cuba, con los cubanos, que tienen que trabajar para que Cuba se avance. Cuba no es ni de un presidente ni del otro. Cuba es para los cubanos que luchan, que cambian el sistema que está allí. Entonces así se pueden ensorrar la democracia ellos mismos. Y nos alejamos, dejando a Ibrahim con sus tallas y sus sueños. Trabajan en el video Ernesto Ruiz, Joan Manuel Núñez y Rachel Vázquez. Recuerden, soy Pedro Acosta y este es mi espacio Preguntando. Hasta la próxima pregunta.